hola qué tal chicos cómo están y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de green hell donde vamos a continuar donde quedamos les explico lo siguiente no voy a tener en cuenta los comentarios que me dejaron el último vídeo porque este vídeo lo estoy grabando después de haber grabado el anterior no me tomé hay una horita de tiempo jugando a la ley de spire pero bueno es justo tengo mucho tiempo para grabar así que digo ya fue grabo green hell que tengo ganas así que pasa no me olvido de mi objetivo y recién me creó el juego ya había empezado a grabar y de hecho dormí y guardé de nuevo para no tener que dormir y avance un poco más y me creó o sea no sé qué onda así que dije bueno ya fue empiezo de nuevo pero después me acordé que voy a empezar después de haber dormido así que les quería aclarar ese pedazo para que entiendan por qué spawneó acá ya con la energía y todo encima entonces el objetivo de hoy va a ser buscar si estoy me he hecho mierda pero bueno lo que hay buscar una cueva para hacerme la base ahí yo capaz que yo toque algo no sé no sé por qué creyó pero bueno quiero hacerme una cueva el tema es que yo antes había costeado por ahí para coser un poco volumen yo había costeado todo por ahí y estuve un rato largo hasta llegar a una cueva así no me equivoco así que no sé si esta vez no me conviene tratar de encontrar los lugares que había encontrado antes pasa que de noche es un martirio esto pero creo que empezar de nuevo sería un embole otro hormiguero tengo que evitar pasarles por al lado pasa que no veo nada nada literal entonces tengo que estar muy pendiente de los ruidos de última para que subo todavía más el volumen esto creo que lo expliqué en el otro vídeo pero bueno ustedes si escuchan doble o no me acuerdo si había terminado de explicar esa idea pero si ustedes escuchan doble es porque si lo dije pues estoy jugando sin auriculares entonces como que bueno se superponen los sonidos y queda un efecto medio feo soy un pajero tengo que ponerme auriculares pero no me molesta me molesta así que aparte no escucho si lo que me rodea digamos entonces como que no me molesta me molesta bastante bueno entonces como digo mi objetivo va a ser encontrar una cueva donde estaban las cuevas había una de hecho ah bueno ya está ya me ubiqué este es el lugar con el lugarcito ese que está cerrado ahí o sea vos cruzás acá y no podés hacer más que volver por acá mismo ¿no? hay bajadas y hay agua está bueno ese lugar pero ahora ¿no había una cueva por acá cerca de hecho? me la hago acá mismo la base si yo encontré la cueva ya fue porque no no veo una mierda eh no sí acá excelente genial listo listo acá me hago la base ya está se terminó de hecho no sé que tan cerca de la entrada hacérmela porque capaz que por una cuestión de seguridad me convenga hacerlo acá adentro pero bueno vamos a empezar a hacer la base vamos a hacer la base vamos a hacer un fuego vamos a hacer un y yo calculo que el círculo de piedra sale ahí está voy a hacer ahí uh 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 se viene el alacrán listo escuchaba un sonido anda medio mal mis parlantes así que que a veces no o sea si tengo que subir mucho el volumen para escuchar bien porque si no suena de un solo lado es un desastre tira esto y recolecta y no quiero poner tan fuerte de volumen porque tengo que bajarlo desde window y bla 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 problema mío pero bueno no importa me falta una sola piedra increíble que haya resuelto tan rápido el tema de las piedras meta de hierro ya después veremos que onda con eso piedra bien bien este lugar que bueno que está este lugar ahí está oh es cierto que tengo que resolver eso bueno pero bankaman voy a tirar una rama ahora igual lo voy a buscar más ¿no? pero ahora me va a pedir las grandes encima no tengo perfecto vamos a romper esta de paso ¿vos decís que me conviene resolver primero el tema del agua antes de hacerme la base? o sea no es que esté esperando que me respondas ¿no? pero bueno cuando tenés energía medio que uff medio que le meto un poco de onda al tipo ahí está el otro es más de hecho creo que no me tengo que armar el refugio si yo por ejemplo vamos a hacer fuego ahora total así me da un poco de cordura de paz si yo hago la cama teóricamente puedo guardar ahí y dormir y todo y no hace falta que tenga un techo ¿no? bien ah genial mirá lo que ay que dulce hogar bueno uh pedazo de tablón para fuego ah esto lo tiro acá arriba genial a ver cuaderno cama 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 leche de hojas no chele de hojas lecho de hojas ahí va mira no es en realidad me gustaría más cerquita del fuego pero bueno está en medio del camino de hecho agradezco ya que me deje ponerla por lo menos porque por lo que veo se bubea todo el piso si ya sé que tenés sed si guardo la partida salgo corriendo a buscarte de tomar a todo esto ¿con qué hoja se hace esto? porque no no me fijé ya veo que no se hace con las de palmera me pego un tiro en la huevo el fuego como está está bien el fuego está bien hoja de palmera bien bueno bueno creo que estoy empezando a progresar en la vida por lo menos en esta vida en la mía no tengo un iconito ahí ¿es porque tengo esto? no ¿y qué mierda es esto? ¿será que estoy sucio? ¿sí? no sé no sé si es que estoy sucio después me lavaré pero bueno no sé si habrá una tecla tipo arc que tenés apretado y te dice qué significa cada icono porque que salga en icono y no sepa qué significa es algo que me rompe bastante las bolas uh 10 necesito esta una semana afuera llueve y está todo el mundo quejándose de la lluvia pero no yo no yo tengo mi fueguito GGWP no tendría que saltar la verdad con lo que te consume esta mina me pregunto si puedo tirar una hoja de palmera acá para mantener el fuego vivo sería una crotada pero estaría bueno en realidad de hecho creo que yo puedo agarrar una hoja de palmera y recolectarla y esas hojas sí las puedo usar para avivar el fuego la verdad es que me voy a terminar de hacer esto y van a venir los caníbales estos los nativos agresivos y me van a hacer de goma aunque en realidad ¿será que hay? ¿o será que yo vi los que vi porque estaba loco nomás? no porque cuando empecé la primera partida o sea grabando había visto a uno y yo todavía no estaba loco porque recién había empezado así que no me jodan creo que escuché un mono ok che ¿viste que? ah sí ahí hay hoja seca iba a decir que raro que no hubo ni una sola hoja seca siendo que hace tres horas que rompí esta palmera a una banda bueno me da un poco de paja voy a tener que tirar otro pero igual no me molesta que me dé muchas hojas secas dale muy bien hasta ahora todo va bien estoy corriendo y estoy todo porque estoy intentando optimizar el tiempo lo más posible aprovechando que es de día y que estoy bien y que todavía tengo sed pero no tanta me puedo arriesgar a a estas cosas bien puedo dormir y no guardar la partida genial la rep ay que mala leche yo que quería no hay nada acá no escucho como una rata no sé que hay acá ay yo quería guardar la partida me obligas a hacer un refugio que sorete que tipo mala onda bueno y que necesito para hacer un refugio era choza una choza de mierda a ver pasa una chozita ahí igual igual voy a estar tres años pero vamos a resolver el tema de la bebida yo había dicho que iba a buscar como se hacía así que vamos a buscar green gel a ver water container esto ya lo busqué antes pero a ver acá que me explique lo como en que consiste el sistema del agua ajá la lluvia no te va a hidratar a menos que la consigas y la o sea que la contengas en un recipiente y te la bebas la forma más fácil de encontrar agua es encontrar por lo menos un coco verde pegarle para sacar el coco y tomarte el agua del coco bien una vez recolectado vas a tener dos bowls de coco se podría decir que ah bueno una pelotuda de esto bien una vez que tengas un coco vas a tener un recipiente dice que cuando recolectas el coco y te da dos cocos en tu inventario los tiras al piso cuando llueve y se llenan de agua limpia básicamente es como que el coco mismo lo filtra ¿no? y y bueno GGWP ahora el tema es que posiblemente muera de acá que eso pase así que me gustaría poder completar esto primero es un viaje pero y si ya se perdoname pero estamos hasta los huevos a ver ¿qué hago? esto será le rompí todo ¿qué me da hoja de palmera? a ver si puedo avivar un poco el fuego de paso y es poquito lo que hace pero bueno y de comida che cociná el escorpión y comete ahí está un poco de grasa me hacía falta vamos a esperar esto y después me voy a comer el escorpión mientras vamos a buscar un poco de palos ¿puedo romper esto? genial se me rompió exactamente ah no tengo rama oh que boludo ahora tengo que salir a buscar una rama bueno entonces vamos a aprovechar ya que me voy ahí está de todas formas vamos a aprovechar ya que me voy y vamos a buscar un dos ¿no? sí listo un cadáver listo para vamos a comer primero el loro pobre ¿esto me sirve? no tiene pinta de que use un tronco esto así que vamos a dejarlo acá uh como tarda y el loro de paso harvestealo bien un par de plumas carne de no sé cuánto es más igual cuánto falta para que se pudra 19 20 horas o sea 20 minutos en realidad porque cada minuto es un segundo cerca del fuego cordura más 2 yes nice te he hecho mierda el agua vamos a buscar un coco y ya fue y después me haré la base necesito tomar un coco aparte cuando me tome el coco dicho sea de paso 3 proteínas cordura menos 5 ¿por qué boludo? un coso asado ya fue va como piña yo estaría recontento ¿un tucán? tucán cadáver ¿por qué murió ese tucán? no lo sé vamos a buscar un coco voy a ir cerca del agua que es donde había encontrado los dos cocos que encontré antes pero estaría bueno saber dónde está mi base o sea tengo que acordarme tengo que tomar puntos de referencia por ahora la primer de hecho podría ir a buscarlo allá mi punto de referencia global es que acá al lado tengo el área esta medio cerrada si hay una rata acá dame un hueso no eso listo eh podría tomar de referencia eso como que llegó a este área y allá está mi cueva dicho eso podría intentar buscar acá el coco a ver si tengo suerte el coco yo no sé si hay simplemente que caminar alrededor de palmeras y esperar o hay que pegarle a un a esto y eventualmente caen en el en la página recién decía encontrar un coco tirado no decía es fácil conseguir un coco de esta manera seguramente en la wiki igual si me fijo me va a decir donde suelen ser más propensos a estar digamos pero este agua igual está re linda para mí es repotable este agua pero bueno se ve que no bueno piedra grande la voy a recolectar cosas que después me faltan sé que no la recolectó porque es un sorete ahí está y si no bueno puedo beber pero me voy a arrojar todos los problemas voy a ver lo tengo como una una posibilidad de emergencia yo por ahora voy a tratar de encontrarlo a la antigua piedra piedra son cosas que después faltan por eso me tomo la molestia de agarrarlas no es fácil encontrar cosas acá mira este vija de puta ah la maté nice a ver que me da me mandé a tirarle el cuchillo porque se hace al toque tengo un montón de hueso y cuerda así que una banda de cosas carne de serpiente de cascabel casa más uno oh nice y carnes crudas ok hermoso más cuerda cuerda no sé si tengo tanto como siempre arre ah pero igual debe ser por otras cosas que no tengo espacio en la mochila si porque yo no recuerdo ok no dije nada no dije nada esto no estas son flores pensé que eran tipo vallas a todo esto después voy a tener que hacer una pausa porque no me fijé cuánto tiempo llevo grabando ni cuánto tiempo en total nada agarré y grabé y empecé pero bueno x en mi cabeza yo sé que tengo que ir para allá para volver a mi cueva o sea lo tengo presente pero la búsqueda del coco voy a volver a buscarlo a donde lo había encontrado antes que era por acá abajo cerca del río no me apareció que jodido que está en contra el maldito coco creo que igual de momento voy a tomar ya fue del agua sucia si no a ver ustedes que dicen todo esto ya la otra vez por caminar acá me saqué vida con algo así que me voy a quedar ciego o sea estoy forzando la vista para encontrar a mi mejor refugio nada que ver donde hay un maldito shit y coco de hecho es medio arriesgado lo voy a guardar en otro slot pero voy a guardar ya que tengo vamos a guardar acá no vamos a guardar acá aprovechando que esto me lo re llevaría me llevaría todo de hecho a ver esto sanguijuela otra vez la puta madre en las piernas siempre la última boludo listo esta raya nadie lo vio nadie vio ese intento patético de de conseguir bueno este agua para colmo este agua es agua sucia y el otro era agua no potable o sea era no potable pero no era tan mugrienta como este agua o sea si prefiero tomar de algún agua prefiero que sea de la otra oh me lleva la cachetada donde hay un maldito coco espero que me va a haber pasado por enfrente a 18 pero no los veo boludo es re complicado encontrar ítems yo no sé si soy yo el inútil pero hasta incluso ramas me cuesta encontrar este video nuevo estoy hecho un zarpado ahora de verdad puedo volver a mi base y hacerme un un lomo de serpiente pero por ahora me interesa la bebida boludo estoy rodeando a propósito estoy yendo para este lado así de última voy a donde estaba el agua no potable y tomo ese agua y se va toda la mierda hasta que encuentre un maldito coco creo recordar que estoy viniendo bien ¿no? ¿era acá? si era acá bien me alegra que mi cerebro minimapístico todavía funcione que poronga boludo el tema de los coco estoy estoy con una perdidumbre ya sé ahora te vas a quejar de lo que te voy a dar a tomar mirá hijo de puta amanerado que sos que bad idea boludo mirá mirá que bueno toma más dale mandale si está muy bien está re hidratado mirá dale ahí toma ah que rico bien estoy lleno vamos a caminar por acá a ver si encuentro milagrosamente oh shit oh para 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 esa acá lavate pero que hay un panel acá ah si ahí no lo no lo había visto que paso al tipo se mandó nadar re exagerado eh que necesidad de que haya eso ahí no sé era para cagar menos a la vida bien hermoso lugar este todo se ha dicho no lo dije con sarcasmo o sea está buenísimo mirá es una belleza este lugar creo que ya no me entran más piedras ¿no? bien y acá abajo no hay un agua ¿qué tenés sueño ahora? pero sos un tamagotchi boludo bueno pero por lo menos el agua está lleno vamos a volver a la base vamos a dormir vamos a prepararnos un té de serpiente si es que no se pudrió no debería eh y vamos a después armar el refugio ya fue calculo que no está tan mal lo que hice aparte vos sabés que tomé tres veces y no me no me dio nada malo creo capaz que me dio y no me di cuenta pero recién la página que estaba leyendo decía que tomar agua sucia o no potable te daba un casi 100% de probabilidad de de algo malo ah todavía tengo el sarpullido me dio cordura menos uno recién lo noto a eso pensé que lavando me o algo ya me lo había sacado de encima fuá tan pesada la piedra va tirale bueno mi base Zingis está por acá jodeme que está el fuego todavía no no es una piedra amarilla nada más ahí está yo vine ahí putié de que no estaba la cueva y acá ya estamos mira hoja seca si está todavía mi fuego mira que grande mira la diferencia uh no quería hacer eso mira la diferencia pero uy dios que escucho ahora una serpiente no te quedes paseo en la mochila espera vamos a probar esto que no lo probé nunca ah eso eso importante lo que lo que te reduce esto también bien y si no tenés las hojitas hoja seca casi nada bueno bien vamos a recolectar el tucango ya voy man para ahí está vamos a cocinar eso bastante rápido igual de hecho me voy a acostar unos dos unos cinco minutos ahí está cuarenta minutos ¿se cocinó esto? sí excelente mira no confío en esta mierda ahí está bien proteína energía cerca de un fuego bueno vamos a dormir un toque importante ahora y si se apaga el fuego después lo prendo de nuevo listo dormí como un oso cordura dormí bien más tres el fuego está poco pero está rama larga ahí hago el obvio chiste de como la mía comer montón de hojas comer pero queso ahora vegano ya fue pone vamos a vibrar un poquito la llama no tenía uno de estos claro me lo dio recién cuando está bien y ponete una ahí que ahora la vamos a comer 11 7 5 minutos tenía que comer todo la verdad pero bueno caracol de manzana tiene la mierda está podrido z desconocida podrida z desconocida podrida si no algo podrido capaz que le baja la gordura este si es más tolame listo tenemos todo ahí cosa de que siempre que venga a comer le tenga todo este desorden acá genial piedra de usidiana acá hay otra bien obsidiana el ítem genial que todavía no sé para qué sirve carne de serpiente se hace al toque buenísima proteínas y energía ah esperá estoy hecho mierda que me falta grasa seguramente las frutas son la mejor fuente de carbohidratos no tengo carbohidratos estoy carbodeshidratado vamos a tirar un árbol de momento para saciar mi fantasía de tener un refugio necesito palos largos acá había uno ¿no? no, creo que me lo recolecté ok pero me cago en las moscas ya de tu madre ah, ¿no? ¿hay un panal ahí? hay un panal ahí no lo había visto más fucking shit vamos a hacer esto así están escuchando mi click en su máximo esplendor bien no estaba ahí ese panalante no me jodan frutas ¿y qué frutas hay? ¿banana? ¿ya encontré? y no creo que no sé si encontré alguna otra fruta consumible ¿qué pasa? que debe haber cosas que tengo que romper y todavía no sé tantas cosas que no sé ahora me va a dar otro de esos tablones para el fuego que lo pienso usar lástima que no me da una rama larga eso me da estos troncos rama pequeña de hecho sería re guaso pero puedo tirar el tronco así seco al a la base me encanta que esté mi cueva acá dentro boludo me siento re no igual espera que tiro el tronco listo ya está nuevo le voy a dejar acá el tronco espero que esto eventualmente desaparezca después de que ya que se acá destruir ahí está listo soy un tipo ordenado y organizado así que esas cosas me molestan ¿cuánto le queda esto ya? 9 5 7 vamos a poner la de 5 y la de 7 ¿no? ahí listo ahora un rato vengo ramas largas ramas largas hoja seca por ahora estamos con nuestro acá fruta desconocida si que es un kiwi esto cométela has comido fruta desconocida y bueno ya no es desconocida ya la comiste bien me estoy carbohidratando no lo puedo believe iba a tirar la mierda de esto pero ya fue si me da fruta a largo plazo la dejamos ahí ¿dónde puedo sacar ramas largas? supongo que de esto pero recién me dio unos troncos listo es el tipo tronco tronco maravi tronco y es que había algo que yo rompía que me daba puras hueas largas eran palos más finitos pero no había ni uno todavía bien una más y después sogas que tengo a cagarse bueno vamos a tirar cualquier cosa algo que me dé eso y ya está estoy re pesado ya no me entra más nada ay dios me llevo a hacer acá el refugio y soy el tipo más feliz del mundo te imaginas que me aplastaba eso y me moría habría sido hermoso y ahora tengo que traer 7000 hojas de palmera es el chiste como me hacen sufrir pero bueno acá hay esto está cocinado esto está cocinado y vamos a comer esto y vamos a poner cocina al este ¿cuánto se pudre esto? un día ok tengo un rato importante pero no es tanto porque si yo voy a dormir un par de horas ya cagué bien ahora todo esto asumiendo todo esto bajo la preasunción de que la choza me va a dejar guardar la partida porque capaz que no y ahí es cuando puteo de hecho no habría sido más fácil hacer acá afuera de última los cuatro palos con las no no pero me pide más o menos lo mismo ¿por qué hay hojas secas acá? no sé pero dámelas ah boludo tengo sanguijuela estoy lleno ¿qué onda? vi que me bajó la cordura recién por sanguijuelas y digo ¿de cuándo tengo sanguijuela? estaría bueno tener un iconito acá abajo ya que tiene tantos iconitos esta poronga que sea un iconito de una sanguijuela entonces voten sabés que tenés sanguijuelas ah y a todo esto tengo límite de peso recién lo veo acá 45 44 kilos y medio de 50 entonces no solamente es lo que entra en la mochila sino el peso de tu personaje interesting tiene sentido igual pero bueno tiene la verdad este juego tiene mecánicas muy está bien yo no soy un experto en juegos de supervivencia creo que jugué al de forest un poquito al stranded deep y pará de contar así que no tengo mucha comparativa bueno y minecraft pero perfecto no te caiga para allá que está el banal pero tiene muchas mecánicas que no he visto en otros juegos y me gusta o sea son mecánicas bien de supervivencia pone carbohidratos proteína eso sea para romper las bolas medio que me da igual que esté o no o sea no es que oh que realista tengo proteínas y grasas y carbohidratos pero cosas como estas bueno ya lo dije siempre lo de sacarme las sanguijuelas me encanta pero cosas como esta de que los ítems tengas que almacenarlos en la mochila no y que tengan que entrar en las partes de la mochila está muy bueno porque por ejemplo en deforego tira un paño y ahí puede poner hasta un camión que entra digamos aparte es como que podés llevar no sé 5 pilas y nada más pero podés llevar 10 piedras o sea es como que el límite vos me entendés me entendés como que está limitado de forma medio artificial en cambio acá es como que si entra en la mochila bien pero aparte no tiene que ser el peso que tu espalda puede llevar entonces en el sentido esas cosas a mi me copan bastante bien no sé si es bueno comerme la comida toda la comida que tengo pero como también se pudre me digo que ya fue me da igual la forma de construir también me gusta que tenés que poner las cosas en orden tiene tiene mecánicas que realmente están muy bien logradas eso sí en cooperativo este juego creo que estaría mucho mejor porque no tengo energía porque es un viajón construir así de a 2 por hora o sea hay cosas que me gustan y cosas que creo que son mejorables o sea porque hijo de puta tenés dos brazos porque no podés llevar dos hojas de palmera tenés que venir de una aparte la lleva a 2 por hora como si pesara 100 toneladas forros es una hoja o sea no es algo muy pesado o sea es más la arrastrás la agarrás de una punta y la llevas arrastrando ahí podés llevarle a 3 más o menos o sea esas pequeñas cosas que vuelven tedioso algo como la construcción sí son rompepelotas pero no importa también hasta que capaz que después me crafteo algo que me permita agruparlas y demás no no me jodas que hijo de puta no puedo guardar la partida pero ah jodeme que jodeme que mirando acá arriba no ah está bien oh listo listo para bueno y ahora si voy a guardar acá chicos grabé la partida y tengo una cueva y tengo comida y tengo una bebida pero ya tomé y y estoy vivo no lo puedo creer y mi fuego se mantiene logré todos mis objetivos dormir en la choza debe ser mejor que dormir acá afuera no lo sé pero ahora puedo juntar hierro incluso no lo voy a hacer porque no sé pero oh que bien y maté dos serpientes y tengo carnes que ya cociné y tengo no sé no sé estoy re contento de hecho con estas plumas algo me voy a poder hacer a ver uh desapareció dónde está está más buiado el ítem mirá es como que ah no lo puse allá no sacame sacame de acá ahí está pluma hueso no pluma pluma gay bien pluma pluma piedra no piedra de sidiana no carbón no hoja no cuerda sí cuerda no palito chiquito sí cuerda de nuevo ya vimos que no rama no rama no esto parece un arco seguramente eh y sí otra otra rama o un palo qué más puede tener un arco no para qué quiero un arco con pluma no entonces esto parece otra cosa flechas son estos seguramente y bueno y con otra rama no y bueno y la punta la punta no sería tipo una piedra una piedra en forma de punta no hueso no no bueno me faltan me faltan recetas no sé no importa ya guardé me siento re contento ahora lo que quería sería pausar ver cuánto llevo grabando y todo eso que dije y ahora vengo eh muy bien tengo llevo 38 minutos así que tengo un ratito más eh bueno entonces a ver vamos a chequear rápido a ver un poco más de ayuda eh clean the water menciona green coconut pero no te lleva a otra parte de la wiki así que no tiene una explicación de de eso a ver clean the water and the rope acá ya me está tirando coordenadas de cosas que no me interesan saber eh safe water coconut bowls on a fire and a marion to the water claro acá está el colector long bangu stick hmm bueno si no se no me me tira coordenadas para que vaya a ver y que se yo che a todo este reloj no tendrá forma que yo toque algo de ver de verla ahora ah boludo tenía con la rayta del mouse se puede son las 7 18 de diciembre se acerca navidad porque con la rayta del mouse podes cambiar esto no sabía boludo claro acá tengo las coordenadas donde estoy parado era alto el reloj igual o sea que yo podría notarme no tengo ganas pero podría notarme que mi base está acá básicamente si un día me pierdo uso eso bueno queda un video grabado así que que viene en ese sentido bueno entonces vamos a recoger esto ahí está eh logré mi cometido esto se podrá tirar che de un zarpazo no creo esto que es ah banana claro ves como que tenés que mirar bien mirar bastante bien porque hay cosas útiles en las plantas quien lo diría eh pero bueno bien entonces ahora con que puedo seguir mi jornada de crafteo tenemos a ver trampas trampa de piedra pero la trampa de piedra es como que lo hace poronga al bicho que cae en la trampa digamos cambio la jaula pasa que la jaula es 16 ramas voy a estar en la vida bah en el de forest estás la vida para crear una trampa así que mira ahí pasó justo un bicho bueno pero igual también me importa que se mueran los bichos así que voy a ponerlo en un lugar que no esté tan lejos de la base ¿por qué acá no me dejas poner? como que mi base es una mierda para poner trampas a ver acá mira acá abajo que es un lugar medio planito y es como el centro de claro ve tiene que estar ahí está ve por acá ahí ahí es un lugar visible y de hecho me ayuda a guiarme con que mi mi cosa esté ahí cerca ¿no? vamos a poner ramas 10 ramas tenía encima o sea ese es el límite de ramas que puedo llevar bueno saberlo viste hay que aprovechar hay que entenderlo lo que te rodea ok no sé si ustedes están escuchando eso pero pasó alguien cantando y esta vez no soy yo que estoy loco igual parecía buena onda o sea el tipo estaba cantando re alegre no es que era un canto de un ritual satánico asesino o sea era un cantito buena onda eso sí pateó un tronco hermoso vamos a llevar el tronco a la base voy a dormir un par de horas aprovechando que tengo poca estamina bueno qué loco que pasó alguien cantando capaz que era alguien que venía en un jeep 4x4 a explorar acá y pasó cantando porque estaba re feliz de la vida venía escuchando un tema y yo me escondí y por eso no me van a salvar es muy posible me ponía a decir era un cabeza y no lo recolectaste man ahí está bien salgan de acá loco de mi cueva me costó un huevo hacerme la base acá get the fuck a ver izquierda fíjate la pelotilla que te voy a decir me encanta como acá la hierba se va aumentando a medida que yo me voy acercando eso es lo que es el lot pero es como que no aparece de golpe ni se difumina sino que se agranda es un cambio en la escala fíjate mira acá ahora ves como se agrande y se achica es una forma para mí es una de las mejores formas de usar lots de forma no tan obvia y aparte está hecho a la distancia así que queda bien la verdad que bueno pero ya no es la mano boludo podés llevar un tronco en la espalda y no podés llevarte esto no queda espacio y qué es lo que no me queda espacio acá ¿dónde no entra? acá ah acá y bueno no puedo a lo crotísimo esperá ahí está ahí está esto ahora lo vengo a buscar pero quería poner el tablón acá para avivar el fuego a full listo bueno esperá vamos a dormir un cachito dormite acá mirá listo hasta las 12 ¿hay alguien acá? no entonces ahora guardá siempre voy a alternar entre uno y otro por cualquier cosa igual no me acuerdo si ese era el último o no pero bueno ya fue y ahora que guardé y que estoy todo bien voy a volver a continuar armando mi trampa mi Donald trampa a ver ¿alguien me mandó un mensaje? no o sea sí pero ahora no puedo responder que me espere 10 minutos bueno acá hay un nido de pájaro debe ser un artigo y me lo voy a llevar bueno puse todas ramas ramas pequeñas escucho moscas o sea hay un cadáver por acá pero bueno escucho algunos sonidos raros me está empezando a perturbar la isla en general es bastante perturbadora te digo escucho unas moscas que me rodean debe ser yo que tengo un olor a culo debe ser porque no me lavo hace un montón pero ahora después voy a dar al agua cuando tenga sed de nuevo voy y me lavo y tomo y somos todos felices bueno vamos a hacer así vamos a hacer esto acá tira una rama vamos a recolectarla cuerdas for the win y rama pequeña vamos a juntar rama pequeña o sea tengo la puedo hacer pero vamos a tirar esto de acá mirá esto creo que es lo que yo decía que me daba es lo que yo decía que me daba que ya me olvidé lo que es las ramas largas estas prefiero dejar esta rama acá que me pueden servir y voy a romper esta que ni siquiera hace falta tirarla al piso ahora que me acabo de percatar listo tengo mi primera trampa después voy a encontrar un caníbal tirado acá ya fue lo voy a decir caníbal o sea ya fue que lo bauticé como caníbal bien así que ahora mi único objetivo restante es encontrar un coco un coco que un coco vivo bien 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 igual de momento estoy bastante satisfacido con la situación por fin una buena o sea por fin me pude hacer una base en una cueva puedo guardarte tengo cama tengo fuego el fuego dura un montón cuando no tenés la conchuda lluvia rana venenosa está lleno de rana boludo quemó el froggy esto a pasar por acá a ver che y encima está bueno que encontrar mi base es fácil porque tengo que seguir el camino este y después irme por ese bordecito hasta que llego a a mi base bastante bastante facilongo lavarse lavarse con agua sucia era un capo pero bueno igual el agua sucia sigue siendo más efectiva para lavarse que nada aparte bueno como dijimos son las dos casi como vimos ahí me spoileé un poco no lo leí en detalle pero ahora sé que existe hay coordenadas con cosas aparentemente no solamente las que yo ya encontré que bueno tampoco es un spoiler porque como digo yo ya encontré pero el día que le pegue boludo los sonidos que hay acá me están volviendo loco lo digo siempre y lo voy a decir siempre porque acá este lugar me acuerdo acá estaba lleno de jabalí veo que siguen en su su hábitat natural calmate un poco a ver si encuentro frutas fruta desconocida parece un mango esto fruta desconocida flaco no viste esta fruta en tu vida o sea yo no me arriesgo a adivinar pero bueno no la banana si la reconoció como banana está bien es tampoco un analfabeto el tipo este pero eso pareció un kiwi había otra cosa que también se parecía a una fruta conocida ya fue yo arro todos los huesos como si fueran importantes no sé ni para qué pero bueno bueno las pisaditas en el agua de estos bichos me tienen los huevos tan llenos ay cuando había jugado en el otro video había visto una trampa un poco más elaborada que estaba desarmada eso también me gustaría prenderla porque tenía pintas debe ser para agarrar cosas un poquito más elaboretis pero bueno por ahora vamos a volver a la base voy a tomar agua de nuevo y después vamos a volver ya estamos sobre la hora bueno no sé juzgarán ustedes según su punto de vista pero para mí estoy re contento con esta con esta partida por fin siento que estoy medianamente estabilizado pude comer puse incluso una trampa me terminé la base me terminé escuchan a mí puse una cama y una poronga pero pero bueno bien bien en ese sentido yo no sé yo estoy bastante contento estaría sería el cierre con broche de oro sanguijuela de nuevo la concha de mi madre sería el cierre con broche de oro si consiguiera el coco mirá hijo de puta si no esto me di cuenta solo pero si no veía eso iba a tener una que no me iba a poder sacar nunca bien a ver si puedo volver si consigo el coco ya está me recibo de arquitecto pero ese es de animales comer creo que encima había hecho lo mismo la otra vez ah bueno estamos acá nomás bueno igual dije que voy a tomar agua primero no sé para qué servirán las de animales supongo que para contraer a la granjita también descubrí el tema más o menos de las frutas la verdad que estoy orgulloso y este lugar para mí es genial porque voy a tomar agua de acá sin mayores sin mayores consecuencias bueno flaco metele onda o sea ya fue bueno yo no me llevé ante esto bien está lloviendo rama pequeña rama pequeña las gasté tanto a las ramas que parece mentira pero ya no tenía nada y volvemos exitosamente a la base después de escuchar a un tipo cantar genial pasamos por acá espero que no me pase nada en el trayecto de 10 metros que tengo de acá a mi base no es que esté llamando a la mala suerte pero caro ya está ya entendí ya gané cuando agarré la piedra iba lento y yo me quejé de que caminaba que iba lento era por eso era porque estaba full peso me excedí con la piedra del peso y por eso me movía lento porque yo me acordaba que en otras ocasiones yo había agarrado una a ver la trampa yo había agarrado una piedra y no iba lento pero era porque ahora me excedí el peso ratón igual no lo puedo llevar porque no tengo peso así que esperá que voy a dejar todo vos sabés que se me acaba de ocurrir pero si yo tengo una flecha con un arco y flecha y la prendo fuego con la hoguera ponele capaz que puedo hacer mierda al panal se me ocurre con el fuego le falta ahí está hago esto como para sacarme un poco de peso de encima ahora voy a guardar ahí está solamente para venir y hacer esto espera voy a buscar el ratón primero pobre ratón me da lástima pero bueno se mandó ahí que querés que le haga jaula trampa listo bastante rápido te digo de fuera tenía que estar más o menos un mes y medio esperando para que caiga algo en la trampa aparece otro hueso acá si será que respawné acá tanto ah wey por unos huesos me muevo lento soy un alfeñique algún día voy a llegar a la base lo sé que hora es las 7 menos 10 pero porque ya es re atardecer tipo casi de noche boludo no son ni las 5 de la tarde estoy bien de agua estoy aquí y como digo se acerca la navidad sería bueno saber si puedo tirar cosas permanentemente acá tipo como no las puedo llevar en el inventario bueno las dropeo acá y ya fue ah los huesos pesan los suyos por eso se me iba a la mierda tanto el inventario vamos a tirar alta torrecita de huesos me mandé listo vamos a dormir ahora acá vamos a dormir mejor bajo techo siempre es más mejor y con eso chicos nos despedimos del video de hoy voy a hacer un corte rapidísimo porque me tengo que cortar así que aprovecho y termino el video acá así que ching me siguen a hacer y nos vemos en un futuro video de Grim Hell y nos vemos Gracias.